Ahora mismo nos encontramos deleitando de una liguilla más de la gloriosa Liga MX, y con ella la ilusión de 8 aficiones se maximiza, pues están a escasos partidos de poder concretar un campeonato más. Sin embargo, es verdad que hay unas aficiones más surgidas que otras en cuanto a alegrías. Y ahora que estamos cerca de conocer a los semifinalistas, es buen momento para recordar las sequías más grandes de campeonatos de Liga de los 8 invitados a la fiesta grande. Monterrey, de los involucrados en esta liguilla tenemos al campeón más reciente de todos, pues apenas fue hace un año cuando los ahora dirigidos por el Vasco Aguirre levantaron el tan ansiado campeonato de Liga. De hecho, es tan reciente su título que la gran mayoría de esa gran plantilla siguen estando en activos. Sin embargo, conseguir el bicampeonato se ha convertido en una barrera difícil, pues de momento están en desventaja contra su rival de liguilla el Santos Laguna. Veremos quién logra avanzar a semis, pero definitivamente los rayados no están exactamente necesitados de alegrías. Aunque su vecino, que ya está eliminado, está haciendo mucho ruido. América. Curiosamente, el equipo de las águilas tiene poco tiempo de sequía. Tan solo dos añitos. Pero para esa afición que siempre exige, parece que fueran diez. El caso es que de forma rara, la plantilla ganadora, ya que la apertura 2018 casi ha cambiado por completo. Por lo que podemos encontrar poca regularidad y un sinfín de ajustes debido a las transferencias. Sea como sea, en realidad su sequía es bastante corta. Y parece que la gente de Pachuca lo hará imposible de remontar este domingo. Pero siendo el América y en el Azteca, nunca se sabe. Santos Laguna. Al inicio mencionamos que los guerreros tienen contra las cuerdas al equipo de Aguirre. Pues como sabemos, ganaron el partido en casa y se perfila como favorito para poder avanzar. Y aunque a pesar de todo, el camino aún es largo, la gente de Santos ya se ilusiona bastante, pues hay una cábala bastante cierta. O mejor dicho, una constante. Pues fueron campeones en el clausura 2012, el clausura 2015 y clausura 2018. Así que por ende, el clausura 2021 cumpliría con esa constante de ganar cada 3 años el torneo clausura. Veremos si esto se puede cumplir. Y si es que lo llegan a hacer, lograrían quitarse de encima una sequía de 3 años sin levantar la copa. Pachuca. Pareciera que fue ayer cuando el equipo de los Tuzos lograba un campeonato de liga de la mano de sus jóvenes promesa. Mismos que tiempo después saldrían a Europa y otros a hacerse millonarios a otros lados. Sea cual sea el caso, resulta que Pachuca fue campeón en el torneo clausura 2016. Es decir, 5 añotes desde aquella gran actuación contra Monterrey y donde ganaron de forma merecida. Ahora deberán terminar el trabajo hecho contra América para poder estar más cerca de una final más. Y aunque 5 años parecen mucho, tan solo espera un poco más para ver a los demás equipos en desgracia. Toluca. Para mucha gente, el equipo de los Diablos es sin dudas un equipo grande, ya que cuenta con afición, presencia y sobre todo muchos títulos. Sin embargo, eso ya ha ido cambiando poco a poco. Es decir, los títulos no han crecido para nada y sinceramente han dejado de tener esa presencia en zonas de calificación. Y para ejemplo, ya tienen 10 años desde la última vez que levantaron una copa. Realmente un tiempo considerable que para un equipo grande debería ser tragedia absoluta. Pero bueno, ahora se miden a la máquina cementera y la serie está para cualquier lado. Veremos qué sucede con esta ya gran rivalidad. Cruz Azul. Seguramente este dato ya se lo saben de memoria. Pues no es nuevo para nadie las burlas constantes que su afición recibe debido a la falta de la maldita liga. Un trofeo que se les ha negado por ya 23 años. Y durante ese tiempo no es que no lo hayan intentado, pero tristemente es que es una salvajada de espera para su gran afición. Y ni qué decir para los propios futbolistas que han tenido que vivir desdicha tras desdicha. Sin embargo, y de momento, son los favoritos a ganar el título. Veremos qué tienen que decir al respecto los Diablos Rojos, quienes ya tienen una ligera ventaja sobre esta gran máquina. Puebla. 31 primaveras han pasado ya desde que el camotero levantó su última alegría liguera. De hecho, ha pasado tanto tiempo que la última que ganó fue una liga de formato torneo largo. Específicamente hablando de la temporada 89-90. Así que 31 años ya han transcurrido y sinceramente no se ve que esa sequía se llegue a quitar. Y no porque sean mal equipo, sino más bien porque en términos generales hay mejores candidatos. Sea como sea, no podemos descartar del todo a los poblanos. Un equipo que es más corazón que fútbol, pero eso también cuenta y tienen ganas de romper la sequía. Atlas. Si en algún lugar existe una conversación sobre aficiones fieles, definitivamente los rojinegros tienen que estar en esa plática. ¿Y quién lo puede negar? Pues los que presenciaron aquel campeonato conseguido en el 51, literalmente ya no están con nosotros. La mayoría, claro. Y es que verdad 70 años sin un título de liga es cosa de locos. Realmente es difícil debatir sobre fútbol con un equipo que no tiene argumentos de defensa. Incluso ni lo han intentado. O sea, por lo menos podemos decir que Cruz Azul ha perdido finales. Pero los del Atlas simplemente no tienen defensa alguna. Y sí, su serie también está por resolverse. Pero creo que más adelante no tendrán mucho que hacer. En fin, gracias por ver el video hasta aquí y no olvides dejar tu comentario sobre quién será el valiente que rompa esa tremenda sequía de títulos. Para mí espero de verdad que puedan ser ya sea el Puebla, el Atlas y hasta la máquina. Porque ese sufrimiento que siempre vemos ya no es tan divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!